hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaré explicándote cómo poner un fondo en whatsapp y es por eso que te invito a llegar a la parte final de este vídeo whatsapp te da la oportunidad de elegir qué tipo de fondo puedes poner para que se vea cuando abres un chat puedes elegir entre galería para utilizar una de tus fotos como fondo un color sólido una imagen de la galería de fondos de whatsapp o usar el fondo por defecto cómo cambiar de fondo en whatsapp desde un teléfono android lo primero es acceder al submenú de fondos primero entras en whatsapp y luego en más opciones el icono de los tres puntos en vertical pulsa en el apartado que te aparece como ajustes luego en chats y por último en fondo pulsa sobre fondo de pantalla irás a una ventana que permite modificar el brillo de pantalla y cambiar la imagen de fondo en el apartado que te aparece en cambiar verás cuatro carpetas claros oscuros colores sólidos y mis fotos ahora corresponde elegir el fondo que deseas si abres fotos irás a la galería de tu móvil tras elegir el fondo de pantalla puedes ver una previsualización para ver cómo queda si deslizas el dedo a la derecha o izquierda podrás ir pasando los fondos que hay adentro de la opción que elegiste cuando elijas el que te guste pulsa establecer fondo de pantalla repite el proceso con cada contacto para personalizarlo o directamente aplica el mismo wallpaper a todos si así lo deseas si has llegado a este punto del vídeo te invito a suscribirte darle like comentar y activar la campana de notificaciones cómo cambiar el fondo de pantalla en un chat individual primero abre el chat en el que quieras cambiar el fondo de pantalla toca los tres punticos que te ofrecen más opciones y luego en fondo de pantalla selecciona una categoría de fondo y luego elige la imagen que quieres establecer como fondo también puedes tocar fondo de pantalla predeterminado para restaurar el fondo predeterminado de whatsapp toca establecer fondo de pantalla y listo de esta manera habrás culminado tu objetivo que era cambiar el fondo de whatsapp rápido y sencillo y bueno amigos de esta manera hemos llegado al final de este vídeo no olvides suscribirte darle like comentar y activar la campana de notificaciones hasta la próxima